y cuando vaya cuando usted decepciona de vos mismo que decía en tu mente cuando usted da cuenta que te das decepción de vos mismo que decir aparte de poner los estados eso en facebook que más decir cuando te decepciona porque no están haciendo bien las cosas entonces trata lo más que puede vaya entonces lo que lo voy a lograr lo logro ok cuando te pone un objetivo lo logras ya con estos objetivos de armando gracias gracias entonces el diablo dice que cuando se da cuando se da pena el mismo porque hace algo mal porque no hace las cosas bien él se pone una meta y dice lo voy a lograr que hacemos cuando te decepciona de vos misma no soy buen yo me mentalizó renunciar el canal me imagino yo que te preferís porque renunciar al canal no 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 y ya quiere quedarse solo porque ha bajado cinco libras no llaman ella no es que eso está bien si todo lo hemos hecho cuando hemos llegado un aumento nos liberamos y después sí exacto es que eso está bien está bien el mismo día como ocho libras más esa es la ilusión va a llegar el día y después darse una hartada de estudio yo recuerdo que digamos que ahora íbamos al primer y mañana empezó a pensar usted compraba tostada compraba pan compraba esto y lo otro y aquí lo tenía nomás me pensaba y ya después nomás decía cerrado montón de gator es toda la jugo y la chuchería y cuánto tengo de hacerla o cuánto tiempo lo hice a depósito que entraste quizás como en junio o julio yo pienso que eso del rebote depende del hábito de cada quien porque y con eso sí tiene razón porque yo me he invitado a comer varias cosas y si como así o sea bastante como una vez al día vaya yo por ejemplo ahorita no le mandé hasta 6 pesos a 120 verdad entonces saben lo que yo si ha dejado de por completo con esto la soda los churros y todo y ahí me trajeron unos chetos y uno dulce porque saben que yo como mucho dulce y churros entonces me dijo esta persona a él se lo voy a llevar porque yo sé que esa es tentación para usted y ahí están en la casa los dos churros para demostrar que no es tentación para vos traerlo traerlo para acá y nosotros vamos ahí están guardados en un momento te lo vas a comer no tenga esa tentación en tu casa van a traer pero todo está en la mente porque también se acuerda cuando yo rechote una locura con la comida parecía como que nunca me he llegado de comer en la casa por eso digo yo de que de que de que eso el rebote es cosa de cada quien pero que por ejemplo en ayer y siempre ha tenido eso bajaba y subía un montón así rápido ahora lleva como un mes que no ha subido hasta donde llegó es porque sigue porque se sigue limitando no se acome a llenarse pero no es exageradamente cualquiera 500 dólares llega a 110 días por mañana entonces entonces odalis odalis que tiene usted en su cabeza no ¿no? mi mamón no 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 pero bueno no 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 y entonces cuando yo cuando yo tengo cuando yo veo esta captura y digo fuera o sea cama lo que hace y hasta para motivarlo a uno imagínese por ejemplo papi tiene 18 años y con esas parientes que tiene no te hagas loco, no te hagas loco sugar de vos están hablando que tenes pancer viejo y tenes 18 años hagamos una corrida a unos 10 kilómetros vaya Nayeli y ahorita quedan un tendón aquí miren esto tiene mucho que ver porque cuando uno está gordito hasta aquí hace el mamá yo lo voy a ver en el cocinando te voy a acabar yo la voy a reescribir cuando yo estaba a dieta hacía dos veces al día y yo por fregarle decía yo anda al instante y llegara a la sede y a huelgar yo para ver si llegaba solo para motivarla yo pensé que de verdad se iba a bajar porque mire tuvo tiempo la primera noche que usted le dijo se puso como loca decirle al gordito gordito si usted me dice que venga a las 5 yo vengo aquí si usted me dice tomate esto para bajar de peso yo me dice que no se quede lo sabe en la mañana en la tarde el día siguiente el otro día y no lo lavaba nomás se le acercaba a uno un tufo a sudor rezagado y yo no venía dije yo no sea tan cochina niña esta cosa le dije yo mira si lo sabe en la mañana la una remojada le quitaba el sudor lo tenor yo también le digo algo así a la cuaqui porque ella me lo pudiera y cabal a dos no rebajado papi nunca te digan nada que está tan mal espérame mira ahorita no estamos hablando de resistencia estamos hablando de tu figura no 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 en el cocinando le voy a preguntar a la dicha si es cierto que hace ejercicio todos los vídeos me acaban y yo ya no tengo esta parte de mi vida cotidiana que me quedan ya cuando se ponen así a la defensiva así así es porque ya saben que no pueden no cada quien tiene su propio oye cada quien tiene su propio oye papá se me había olvidado yo pensé que ya sabía amor pensé que hoy ya sabía que lo había sentido allá el truco no en la pila tiene que estar no está ahí no pero hay alguna vez que no tenga la bala porque hay alguna mensaje que usted está afuera búscalo búscalo en cualquier lado pero calma vayana lo que yo voy es que usted no es igual con todos en que aspecto en el aspecto de rebajar porque si usted ya se está metiendo con vos vuela y tiene razón mira porque cuando haya querido hacerlo lo hace en un mes menos en 15 días 702 y 800 dólares y eran prácticamente 11 libras mamá lo mismo depende aquí mire de la fuerza de voluntad porque quizás ya lo ha logrado en cambio cuántas libras bajaste pollo en cuánto tiempo y un mes cuánto ganaste pero de otro lado si otra gente te mandaba y también hasta los suscriptores hicimos en vivo y te mandaron pero siempre decíamos en vivo y los suscriptores te mandaban regalos por eso justamente necesitamos otras y a otras a julio julio cuántas libras bajaste en ese tiempo pesaba 100 bueno 197 pesaba y llegué a 149 en cuánto tiempo julio y cuánto ganó julio y entonces estuvieron todo enfermo la nayel y la 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 alejandra julio pero ahora porque ya está en la última la rodilla tiene preguntarle por qué le dice el doctor que es con la gordura es cierto y nunca 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 se limitó a eso yo siempre comía o sea que está inventando hasta dónde llegas